Buenos días. Hoy en la Junta de Gobierno se han aprobado la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2015, las que entraban en vigor el próximo día 1 de enero, como son los impuestos y algunas tasas. En relación con los impuestos, en la plurbalía se declaran exentas las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual, ya sea por el deudor hipotecario o por aquellas ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. Quedan exentas del pago de transmisiones, puesto que este año los impuestos no suben y las tasas bajan. Bajan el 0,5%, el IPC calculado a fecha de agosto del año 2014. En cuanto al IBI hay una modificación técnica en relación con las familias numerosas. Las familias numerosas se eleva el tramo del límite del valor catastral, que estaba en 70.000 euros, a 85.000 euros. Y se amplía el plazo hasta el 31 de enero para presentar esas modificaciones. Son unas modificaciones técnicas en el sentido de que cada año no van a tener que presentar de nuevo los expedientes, sino que si nos autorizan a entrar, cada ciudadano a entrar en la agencia tributaria, nosotros miraremos los importes de la declaración de la renta y entonces no tendrán que presentar de nuevo los expedientes. Solamente tendrán que comunicar al ayuntamiento aquellas variaciones que cada año surjan de miembros de la unidad familiar. Porque mientras que tengan en la declaración de familia numerosa no tendrán que presentar nuevos expedientes. También se le elimina la bonificación al ARCUA, puesto que por sentencia ya queda exenta de por vida del pagar este impuesto. En cuanto al IAE, el impuesto de actividades económicas, sube una décima, pero tengan en cuenta que esta décima que sube en las categorías de calle, estos mayores gastos cada empresa los descuenta del importe de sociedades. Y son solo aquellas empresas que tienen una facturación mayor de un millón de euros. En cuanto a las tasas, hemos dicho, van a bajar el menos 0,5%, que así era el IPC del mes de agosto. También hay una modificación técnica en la regulación de la ordenanza de recaudación e inspección en la que se aumenta a 3.000 euros, de 1.500 a 3.000 euros. Aquellos contribuyentes que soliciten el fraccionamiento de sus deudas con el ayuntamiento estarán exentos de presentar avalistas, ya sea de entidades financieras como avalistas particulares. Hasta ahora, como he dicho, estaba el tope en 1.500. Se le da una mayor facilidad al contribuyente para hacer frente a las deudas que tengan con la Administración municipal. Lo mismo así, también se modifica en esta ordenanza reguladora el que no tendrán derecho a las bonificaciones rogadas que autoriza el ayuntamiento a aquellos que tengan deudas con la Administración municipal.